Hola Pablo, buen día. Vamos a comenzar a desarrollar la información desde el departamento Punilla con 22 casos positivos que fueron notificados en las últimas 24 horas. Pero no solamente impacta la cantidad de casos que se van verificando, sino también el número al cual estamos llegando, pues estamos a cerca de los 900 casos en este departamento. Y esto podemos decir que de las localidades con mayor cantidad de personas afectadas, tenemos Villa Carlos Paz con 336 casos, Cosquín 226 y la localidad de La Falda con 52 casos positivos. Pero llama mucho la atención el siguiente número, Pablo. 40 son los casos que están registrados en Punilla, pero no se conocen a qué localidad pertenecen. Esto nos habla un poquito también de la situación que se están manejando en cuanto a la información que suministran desde la provincia de Córdoba. En cuanto a los casos, estos 22 que mencionábamos recién, corresponden a Cabalango, Cosquín, Estancia Vieja, Huerta Grande, Tanti, Villa Carlos Paz, Villa Parque Siquiman, Villa Santa Cruz del Lago y un caso sin datos de localidad. Esto está sumando esos 40 pacientes que no sabemos a qué localidades pertenecen. La provincia de Córdoba reportó 18 casos de personas fallecidas en las últimas 24 horas. 1.701 nuevos casos que tenemos en todo el territorio en las últimas jornadas. 34.184 es el total que llega acumulado de la provincia de Córdoba y 893 es el número que corresponde a Punilla. En cuanto a nivel nacional, tenemos que decir que también el número es importante porque hablamos de 14.392 casos positivos en 24 horas. Los recuperados sumaron 8.790 y las personas fallecidas 419. Superamos los 750.000 casos en todo el territorio nacional en el acumulado. 594.647 son las personas recuperadas y el número de personas fallecidas ya llega a 16.937 y se mantienen en atención algo más de 139.000 pacientes.